El día llegó, no hay momento que perder Hay que buscar unir el mundo de una vez Tantos necesitan un nuevo amanecer Hay que ayudar, tenemos el deber No hay que esperar, que sea el otro el que va a actuar Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar Al estar unidos, no hay nada que temer Para triunfar, tenemos que entender Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbre con ardor lo más oscuro Lleno de esperanza, podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Que sepan que importantes son Que su pesar sentimos todos también Y que no están somos Queremos ayudar Con compasión, firmeza y hermandad Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumna con ardor lo más oscuro Llenos de esperanza, podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Cuando alguna vez te canses de luchar Cuando alguna vez te canses de luchar Te canses de luchar Ya aquí estaré a tu lado sin dudar Te daré mi mano para juntos aprender La manera de poder vencer Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbre con ardor lo más oscuro Llenos de esperanza, podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Somos amor, somos el mundo No hay nada que temer Si estamos juntos tú y yo Juntos tú y yo Tantos necesitan un nuevo amanecer Y solamente juntos, juntos volveremos a renacer Somos amor, somos el mundo Estamos unidos Somos la luz que alumna con lo más oscuro Lo más oscuro con cada amanecer El sol vuelve a renacer El sol vuelve a renacer El sol vuelve a renacer Es odenante en el mundo Somos amor, somos el mundo Somos amor, somos el mundo No hay que esperar Que sepan que importantes son Somos la luz que alumbre con ardor lo más oscuro Lo más oscuro Con amor y esperanza Podemos rescatar Continuaremos Tú y yo Tú y yo Latino unidos Latino unidos pero más que nada Somos humanos Cuando uno está para abajo Eso es cuando das la mano Eso es un hermano, Dios bendígalo Ay, ya no se pase Abujé, ya tú sabes estamos claros We are the world We are the children We can bring it down We just rebuild Somos amor, somos el mundo Somos latinos Dando cariño Esto es un grito mundial que retombe en tu nación Somos el mundo, una raza de paz, un corazón Somos latinos unidos en una canción Como una proverdad de misión Contigo lleva la bendición Por fe Haití de la acera Del polvo y la ceniza Cada niño tiene el derecho de llevar Una sonrisa Dale la mano a tu hermano Sirve de consuelo Siempre en la tierra Te pasé Te pasé Lo de los cielos Somos amor Somos amor Somos amor Somos la esperanza del mundo Somos la luz que alumbra con la luz Lo más oscuro Lo más oscuro Vamos a revivir de nuevo juntos tú y yo La fe y la esperanza que un día se acabó Somos amor Somos amor Somos el mundo Somos el mundo Somos la luz que alumbra con la luz Lo más oscuro Lo más oscuro Somos latinos Llenos de esperanza Podemos rescatar La fe que nos puede salvar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Somos amor Somos amor Somos el mundo Somos el mundo Somos la luz que alumbra con la luz Lo más oscuro El mundo 거기 a la luz con quieres Hayas y los niños Tus servidores Los ascult cheers Contrables